en 1987 por la primera emisora radial Radio Pinamar FM. Que el artículo 2 de la ordenanza mencionada establece que cada 1 de mayo se reconocerá la trayectoria de algunas, algunos trabajadores del medio radial que se destaquen por su labor. Que Pinamar cuente en programas radiales que llevan en el aire de forma ininterrumpida por más de 30 años y que es voluntad de este honorable cuerpo reconocer a aquellas personas que con su labor acompañan, entretienen e informan a sus oyentes. Que ante la nota número 3202 presentada el día 5 del 4 del 2023 tratada en la Comisión de Turismo, Cultura, Educación y Deporte del día 5 del 4 del 23 del acta 6 del 23 se solicita el reconocimiento de las personalidades de Mariela Daur y José Charo en Zagaray y por su trayectoria en la radiofonía local mediante varios aportes que la misma cuenta con una reseña histórica de los pontulantes. Que la carrera de Mariela Daur ha estado marcado por importantes logros en el ámbito radial incluyendo su destacada labor en estudios como Radio Power donde actualmente conduce el programa Mañanas Power así como en FM Código Cariló, FM Estudio Playa, La 100, Radio Más, entre otros. Que por otra parte de José Charo en Zagaray, el programa que conduce conocido como Puñado de Tradiciones ha estado en el aire de manera ininterrumpida durante 30 años habiendo comenzado en 1992 que el tratamiento de la nota en comisión surgieron los nombres de Claudia Díaz y Hernán Echever que por el lado de Hernán Echever ha trabajado en radio desde el año 2000 e intervenido tanto en distintos programas deportivos entre los cuales sobresalen Casi Nunca Lo Ves y Entretiempo así como en el ámbito periodístico donde se destacan Mentime que me gusta junto con La Mañana de Sincro habiendo pasado también por Telpin TV entre otros medios de Pinamar, Villa Gesell y Mar del Plata que Claudia Díaz con una experiencia acumulada de 30 años en los medios de comunicación destacan sus participaciones en reconocidas radios como Estación Marina, COUS, ACUA y Radio Más donde se prendió en roles de locución comercial y operación técnica colaborando con destacados profesionales como Bebe Zanzo, Macu Mazuca, Iván Noble y Roberto Petinato además ha tenido la oportunidad de co-conducir programas locales junto a Diego Uribe en el pasado y actualmente con Rubén Oliva proyecto de ordenanza artículo 1 este honorable cuerpo reconoce por su trayectoria radial a las siguientes personas Mariela Fernanda Daur, Hernán Echever, Claudia Díaz y José Charo en Zagaray artículo 2 adjúntese la nota número 3202 al expediente interno número 2526 del 21 artículo 3 de forma Bueno Concejal Grandalicio tiene la palabra Esto está ocurriendo, repetimos ahora en el Consejo Liberante de Pinamar Una vez más vamos a hacer el reconocimiento de esta mención que hacemos a periodistas por su desarrollo en los medios locales, radiales Esta ordenanza que la hemos aprobado el año pasado cuyo ideólogo fue el periodista Sergio Mignovic y continuamos con esto anualmente En este año reconocemos a cuatro miembros de nuestra comunidad que desarrollan su actividad radial Así que es un honor para nosotros, para esta Comisión de Turismo y para todos los concejales, para este cuerpo hacer este reconocimiento Bueno De más está hablar Esto es entonces reconocimiento a la radiofonía de alguna manera de Pinamar o a personas que hacen radio Básicamente pasa por ahí Es un honor para nosotros tener presente hoy en este recito Por ese aplauso por las chicas esta vez Ah, porque el año pasado había habido lío Está bien, está bien Era como la deuda que había Está bien Por la afirmativa Queda aprobado por unanimidad Concejal Apoloño tiene la palabra Gracias señora Presidente Solicito un cuarto intermedio para poder hacer entrega de los reconocimientos Bueno, se viene la entrega entonces de los diplomas a estas personas que estábamos escuchando recién Bueno, iniciativa de Sergio Mignovic Esto, en su momento que está con una especie de reconocimiento u homenaje a personas de Pinamar o que viven hace muchos años aquí en nuestra ciudad En el cuarto intermedio podemos estar más relajados para hablar Entonces No, no, no es mi caso Quiero agradecer la presencia de ustedes acá en el recinto Agradecemos realmente a Sergio que nos hace acordar de la ordenanza Nos sugiere nombres y por ahí también desde este Consejo Deliberante también decidimos a quienes homenajear Recién yo le decía a Claudia voy a hablar por mí ¿Homenaje en vida? Estuve rastreando Sí, sí Como corresponde No, es como por quién No, está mal, está mal No podemos homenajear a alguien más Y ahí fue que se me ocurrió Claudia porque yo a Claudia la escuchaba cuando trabajaba con Diego Uribe Cuando era chica Donde me parece una gran profesional en lo que hace además de trabajar en un ámbito en ese momento era político y realmente ha sido Sí, la aclaración acá de todo esto es que por ahí a veces se confunde el término bueno, no todo el mundo sabe lo que decía Brandelicio a estos periodistas no son periodistas las personas que están homenajeando casualmente Son Ninguno de los cuatro pero no importa O locutores O locutores Pero no son periodistas Exacto Sí, el caso de Sergio Sí, bueno, pero él no está homenajeando acá No, no Los que están homenajeando en este momento Yo creo que Sí, ¿qué crees? Realmente, tuve que seguir rastreándote después sabía que tú estás trabajando en el programa del Cordobés pero son radios que por ahí te dejan marcada la voz O sea, va a homenajear pero no Y te entretiene entonces para mí es un honor No sé ni dónde está ¿Cómo viste? No, sí, la había perdido porque Había perdido Cambio de radio Bueno, está bien esas cosas que pasan Muy bien Hernán Ahí está No está adelante Por supuesto no lo sugerí yo Estoy atrasado Quiero dejarlo en claro Porque para que Marilada Uy, perá, perá Mirá acá Ah, voy a decir que va a dar el tiempo Pero la parte de prensa del Consejo Deliberante sugirió Sugirió también el nombre de Hernán Echever Así que Por eso les digo Hoy es un honor Y además Yo Yo la conocí cuando era una niña Maru La conozco desde que éramos chicas Nos criábamos en el barrio Mi primo Y Claudia Que realmente Fue un placer Cuando te escuchaba Era un placer Pero Y me encanta La manera de tu trabajo Entonces Eso No puedes Pasar Desapercibido Si ahora Quiero invitar Al concejal Brandalicio Presidente de la comisión De Ley de la Inter No, soy yo Y invitamos a Maru Para entregarle Mariela Para entregarle El diploma De reconocimiento Ahí está Ahí está Ahora sí ¿Quién dijo que no estaba? Ahí está Nada, bueno Vos no estás viendo lo mismo que yo Claro, claro Momento del reconocimiento Ahí estamos, eh Ahí estamos con nuestra compañera Mariela Daur Ahí está Fuerte ese aplauso, eh Yo estoy solo Se cortó el audio No sé qué pasó Se cortó el audio Aplaudan, muchachos Están aplaudiendo Pero se cortó el audio Ahí está Sergio Levantando imágenes Para su medio Por supuesto Y justo Espinosa En la operación técnica Si no tengo la culpa Ahí está Ahí volvió el audio Esto es original Ahora sí Voy a invitar Al concejal Estanga Ahí está, Gregorio Que le haga entrega Sí, recién llegó Pero le voy a hacer Lo voy a hacer trabajar al concejal Al concejal Estanga Y a Miguel Hernán Echever Que le van a hacer la entrega Del diploma Y a Hernán Echever Ahora Bien ¿Será por algo El concejal Que le entrega El reconocimiento Al ¿Por qué? Tenés que buscar Esa Pregunto Pregunto Ah, justo Llegó y le dijeron Bueno, está listo Perfecto Ahora como castigo Te hacemos trabajar Un poco más Bueno Nah, lo hacen bien Y invito A la concejal Merlo Y a Claudia A A la entrega Del certificado Bueno, actividades Del consejo Que está bien Un reconocimiento Este A su Tarea A su Recorrido En esta carrera De hablar Y tratar de sobreponerse A veces hay que tratar De sobreponerse Siempre Uno Tiene la boca Para interpretar Muchas veces Lo que pasa Y la realidad A veces te castiga Tiene que anunciar La buena y la mala A veces Mariela Por ahí No sé Si querés Darnos algunas palabras O alguno de ustedes Que quieran venir A decirnos unas palabras Los invitamos ¿Vienen las dos? Bien Bueno Van a hacer uso De la palabra Entonces En el recinto Ahí se retiran Alía Figueroa Ah, usa el micrófono Entendemos que sí Van al estrado principal Digamos Un placer Estar acá Hace muchos años Que estamos en los medios En algunos casos Yo sé que hay mucha gente Que decide Por una programación U otra O por un Por una persona U otra Conductor Y tal vez Las mujeres Hemos quedado relegadas En un segundo plano En los medios De comunicación Por eso Para nosotros Es un placer Que en el día de hoy Tanto para Maru Como para mí Que nos hayan reconocido Porque somos personas Que estamos en los medios Hace más de 20 O más de 30 años A muchos de ustedes Los conocimos En el caso mío Cuando estuve en el programa De Diego Uribe Como bien decía La presidenta Porque bueno Lo político pasa por ahí Muchas veces Entonces A muchos de ustedes Los conozco De haberse presentado En esa radio Y a otros Los conozco de la vida Así que Para mí es un placer Este reconocimiento Este Y ojalá Que sigan reconociendo A gente Que se profesionaliza Tanto en los medios De comunicación Como en cualquier otro Ámbito de la vida Gracias a todos Aplaudan del otro lado Porque cuando ustedes Están en casita Tapaditos Acá está Mariela Gracias primero Por el reconocimiento La verdad Que me sorprendió Pero bueno Está bueno Que cada tanto A uno se lo reconozca Dentro de los medios Tenemos Los que trabajamos En los medios Un poquito de ego Todos tienen un poquito de ego Y a veces está bueno Que uno lo reconozcan Por el trabajo Por la labor Por lo que deja Bueno o malo Pero lo que deja También está bueno En ese sentido Ser reconocido Agradecerle Bueno a Sergio Sergio siempre estuvo Laburando en esto Intentamos muchas veces Poder ser O tener por lo menos Una representación Dentro de lo que tiene que ver Con los periodistas Y los medios de Pinamar Y cuesta Parece que cuesta Cada vez que lo intentamos Cuesta Pero bueno Esto también tiene que ver Con alguien que Marcó en Pinamar Como fue Josami Dentro de lo que es La radio y la televisión Comenzó ahí también Un camino que después Obviamente muchos de nosotros Empezamos a transitar Recordándolo Hace poco también Sergio Aguille Creo que si mal no recuerdo Fue el nombre Perdón El cumpleaños El fallecimiento Perdón Por eso Vieron que no es fácil Y También tuve la oportunidad De trabajar Tanto con Sergio Como con Guillermo Por eso digo Gracias Porque tiene que ver Un poco con eso También Creo que lo que Buscaba Sergio Desde lo que es Esta fecha puntual El 1 de mayo Para nosotros Los que trabajamos En los medios de Pinamar Que no es fácil Es una realidad No es fácil Pero bueno La seguimos peleando Así que Espero que Obviamente el año que viene Puedan estar acá Otros colegas Que hay muchos Dentro del medio Que laburan Como laburamos nosotros Gracias Bueno se cumplió Hemos descargado Camiones completos Nos ha quedado el lomo Camiones completos De noticias Se han cumplido 10 años Del fallecimiento De Josami Bueno Primero gracias Por el reconocimiento Viene muy bien Más allá de que Yo creo que Cada uno De los que trabajamos En medios de comunicación El reconocimiento Lo tenemos a diario Y es la gente Porque Por más que vos estés 5 años en una radio Y te mudes de radio A otra radio Te siguen Y te siguen A vos como persona Y como profesional Y por lo que das Todos los días Particularmente Yo empecé muy chica A los 18 años Así que ya tengo 25 de radio Con 42 de pinamarense Y para mí Es un honor Hacer radio Todos los días No me van a creer Pero cuando me voy De vacaciones Quiero volver a trabajar Y eso no pasa Con todos los trabajos Así que me siento Una privilegiada De hacerlo Y realmente Bueno agradezco A Sergio Que siempre nos quedé presente No te vamos a quitar La posibilidad Mariana Entonces no te vamos A dar las vacaciones Merecidas Estamos acostumbrados A que todos estamos En algunos ámbitos Que desestimamos muchas veces El trabajo que le lleva Cada uno de nosotros Todo lo que hacemos En ese tiempo Así que Y es muy importante Para mí El tema de que Este año También estemos mujeres Porque todos los conductores Que han tenido Su trayectoria Siempre han estado Respaldados por Productoras mujeres Por editoras mujeres Operadoras mujeres Co-conductoras mujeres Hasta personal de radio A hombres y a hombres A hombres y a mujeres Con toda la impronta Es el día Tiene que ver Tiene que ver un poco Con el día El trabajador de prensa De Pinamar Y bueno Surgió esto también Esta iniciativa de reconocimiento Para la radiofonía Hay gente que por ahí Se dedica a otras Acciones Dentro de lo que es El mundo de los medios Ni hablar hoy Con los medios digitales Mucha gente Directamente hace todo En internet Claro No va a los medios tradicionales La radio El diario La televisión En algún momento Llegará a ese Bueno ya hay premios En ese sentido A nivel nacional A nivel nacional Ya están Contenido digital O creador de